Lástimo, aquí estamos nuevamente en el juego del recuerdo, jugando Fallout Y bueno, lo que estamos haciendo, más que todo Aquí fui a buscar a mi par de ayudantes Ridículos, que no me han servido mucho Y lo que voy a hacer Y ya lo decidí Va a ser quitarle toda la arma a estos hueones Venderla, comprarme mucha munición Y acabar con todo esto, compadre Vamos a acabar con todo esto, una vez por todas La verdad es que vamos a ir ahora a la catedral No sé si era la catedral primero A ver, la catedral está creo, digamos, mono Y más arriba están los... Están los super mutantes Entonces ya, lo que vamos a hacer Le voy a quitar todas las cosas a este payaso A ver, no Lo malo es que... A ver, espérate Si yo le quito todo así, normal Ah, o sea, tengo que robárselo O sea, tengo que robarle la huea a mi amigo Vamos a robar todo nomás Vamos a vender todas las armas, todas las hueas de estos payaso No podemos dejar sin ni uno Nos vamos a deshacer de ellos Porque ya basta Ya basta de estar con estos... estos clones Entonces vamos a vender todo lo que podamos Vamos a comprarnos las balas necesarias Como tengo un super rifle de plasma Super bacán Y reforzado Lo vamos... Lo vamos a conservar Vamos a vender todas estas hueas ¿Cachai? Eh... Puta, esta no la vamos a ocupar Tampoco Esta hueá, chao con esa bolsita Chao con todas estas hueas Ya, cuatro lucas Entonces, ¿qué me puedo comprar con cuatro mil pesos? A mí lo único que me interesan... Puta, son estas hueas ¿Dónde están? Las de células De rifles Ya, esto Estas dos me sirven a mí A ver, vamos a irnos a 100 Ya, dos mil Cuatro mil ochocientos y noventa y tantos Ya, ¿qué más le puedo ofrecer? Ya le vamos a poner... Le vamos a poner... A ver, la mochila hace el resto, ¿no? Con la mochila la vamos a guardar Vamos a pasar los trescientos pesos Para que sea feliz Ya, cuatro mil ochocientos ochenta y siete Ya, veinticinco pesos más, hueá Ya, cuatro mil nueve, ya Ya sí tengo células, ¿cachai? ¿Tengo un lanzallamas? ¿Tengo el agua de lanzallamas? Sí, tengo lanzallamas ¿Cuánto tengo? Veintiocho Ya, vamos a seguir robándole las cosas a Ian Vamos a hacer sin uno Y vamos a vender toda la wea Así de aquí nos vamos a ir sin... Se acabaron los amigos Se acabaron los amigos ahora, que padre ¿Qué paja es eso? Ya, pues monos reculeados, hueón Que se pasan moviendo, hueón Mira Ya, pues hueón Así es la hueón, entonces Ya, más rápido Ya Pásame todas tus cagas de bala Pásame el agua Pásame todos tus cuchillos Ya no puede el peso que puede Pásame el agua Mira que lata, hueón Ya, entonces vamos a hacer algo, hueón Ya que tengo unas taquillas acá Bueno, esto es parte del juego De la, de la tontera Que Para que la cierre Lo bueno es tratando de hacer el juego más 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 real La cagan Para estos medicamentos por acá No tenía una caja de medicamentos Esta ¿Se podrá meter todavía dentro? Ahí lo vamos a tratar de hacer Ya, que más podemos dejar acá Las minas Las bombas no El traje A ver las bombas se podrá Sí, se puede Esta llave amarilla, hueón No sirve de nada, hueón A ver, vamos a dejar esa ahí A ver, quiero hacer algo A ver, quiero hacer algo Entonces ahora le vamos a robar todas las cosas ahí Con el tres robamos Vamos a ahorrar pistolas, hueón Bala Esta es la parte pajera del juego Pero es el final ya, compadre Porque ya Ya basta de monos, hueón De monos amigos, hueón ¿Cachai? Ya basta la comunidad Vamos a deshacernos de todas las hueás Que no ocupemos Hasta de los amigos ¿Cachai? Que son inútiles Y nos vamos a ir a terminar el juego solo, hueón Sin ningún amigo burrico Cinco lucas Tengo cinco lucas A ver, todo ¿Qué más nos puede Nos puede andar, a ver? A ver si encontramos algo más Algo que nos sirva también Este hueón no tiene plata, hueón Ya, esta célula Tres lucas Y a dos mil pesos más Ya, cinco mil doscientos Otroscientos pesos Cuarenta pesos Treinta pesos Seis pesos Ahí está Buen trato Ya, ¿qué más podemos robar? A ver, ¿qué más le vamos a robar a A Psycho, por ejemplo? A ver, pasa todo lo que tengáis La escopeta Esta hueá Esto Lanza cohetes Todas las Todas las cartuchas Ya no puedo hallar más hueá La clauñada Pues hay que hacerla Vender y vender 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 Los cartuchos Yo no los pito Ya, ¿qué me puede andar con esto? Esto es loca Esto es loca Ya Al menos por último Voy a quedar con mucha plata Y... Y... Y me voy a ir sin estos monos ridículos Que voy a andar a exportar Y con mucho armamento Oh, ya no quiero saber más de estos personajes Que son un... Un real cacho A ver, ¿me puedo bajar todas las escopetas? Sí Misiles Pesa mucho Tanto pesan las balas de escopeta A ver Cuatro lucas hueá Igual es harto A ver A sacar todas las lucas este hueá Tres mil quinientos Dos lucas más A ver ¿Qué puedo pedirle en dos lucas? Ya A ver Tres mil nueve Tres mil A ver, ahí Ahí está Una más, a ver Ya A ver, una más No, y ahí nos pasa Ahí está ¿Cómo? Todo fue Cuatro mil nueve cincuenta Ah, verdad Le dice Ya me estaba tostando Eh, ¿qué más le vamos a robar a estos payasos? Venga, pa' acá Si, de aquí no se De aquí Aquí se acabó nuestra amistad A ver Este hueón ya tiene una Una bomba que me sirve Una granada Eh Ya todo el peso que puede Pero qué onda Ah, pero es porque yo también tengo mis hueás Sí, tal vez Llevo muchas cosas Ya, vamos a hacer una hueá Vamos a dejar el lanzallama aquí De todas maneras A ver, el lanzallama acá Total, ni lo ocupo Eh Vale Las cosas que tengo acá Son de medicamento Me las quiero guardar acá Eh ¿Puedo guardarla acá o no? Ahí Veamos qué pasa Que quiero guardar las cosas En el En este Ganas por Por entrenar tu habilidad, eh Ah Ya ¿Y qué pasa si se ocupa este? Ya Vamos a sacar la mochila Que tenemos acá adentro Y nos vamos a ir Porque ya mucho huevo Mucho huevo Ya Vamos a ir dando la bomba Vamos Y lo que sí vamos a hacer Es que en la mochila En la mochila que tenemos acá Vamos a Puta Quiero guardar todo lo que es medicamento Dentro de la mochila Ahí, ¿cachai? Eso ahí Ahí, ¿cachai? Esto va adentro también Tenemos más medicamento Este lo vamos a ocupar No sé si me sirve A ver Desde el libro Aprenden nuevas técnicas de curación Ya no es malo Estas también las vamos a tomar A ver ¿Cómo me hago cosas acá? A ver ¿Qué son estas weas? ¿Son estimulantes o no? Una caja de pastillas Que ya Ya ¿Saben qué, estimados? Vamos a seguir en el juego El recuerdo entonces Porque ya es mucho Vamos a dejar a Ian Y vamos a dejar a Psycho acá No lo necesito ya ¿Dónde está Ian? Psycho, chao Gracias por tu ayuda Compadre Creo que me la puedo solo ¿Y dónde está Ian? Allá está el otro payaso Otro weas más Que vamos a dejar acá Abandonado Este weas no debe tener Nada importante En realidad Tiene bala Tiene una Tiene puras porquerías Entonces bueno Es el momento de despedirnos De nuestro amigo Ahora puede irte Ya Los voy a dejar aquí Dejé algunas cosas también En esta Aquí en lanzallamas Y todo Este va a ser como mi casa Pero lo que voy a hacer ahora Va a ser Va a ser irme a matar Voy a ir a matar A los A los Mutantes Los super mutantes Y voy a ir a destruir su base Compadre A eso voy a ir ahora Y de eso Va a tratar este episodio Que vamos a ir a destruir su base O voy a intentarlo O al menos Vamos a llegar A donde A donde está No me acuerdo Como se pasaba Pero vamos Para allá Ha sido mucha Clownia Ahora llegó el momento De la acción Compadre De caleta acción Esta me perdí Vamos Pretendo en este episodio Destruir la base Super mutante A como O sea A como de lugar Compadre Como de lugar Ya Entonces Vamos a salvar acá Guardar la partida A poner Ya Vamos a poner Sí Ya Juego Del recuerdo 5 Ya compadre Y nos vamos a ir Derechito Hasta donde yo sé Que están Sus super mutantes Vamos a ir a destruir La fábrica De super mutantes Ya Acá abajo Está la famosa Catedral Solamente Vamos a mostrarle Esta es la entrada De la catedral Ya Después vamos a venir acá Pero primero Vamos a ir a destruir Como les digo La base De los mutantes Y nos vamos a convertir En un paladín Después Ya Chucha Ahí la cagué Sorry Vamos a salir rápido Acá El centro De los mutantes La base De mutantes Se encuentra arriba En la zona norte Del mapa Y es la primera zona norte Donde nos mandan Como inspeccionar Desde Desde la hermandad Acero Entonces Vamos a ir caminando Para allá Por el desierto Por lo que nos encontremos Miren Vamos a pasar Por la hermandad De acero Mira hay un pueblo Ahí Después quizás Exploremos No sé Pero por ahora Vamos a ir a investigar Que nos encontramos Vamos a guardar A todo esto Estamos en el 5 Mientras corremos Por el desierto Vario Por el yelmo Igual me hubiese gustado Atrayo el lanzallamas Puta Me agarré con alguien Acá Oh mierda Weón Esto está rudo Voy a tratar de arrancar Igual no sería malo Probar Uno A ver Voy a correr primero Voy a asegurarme De ponerme por acá Y después Voy a probar Cómo me va A ver A ver Veamos qué pasa Ya no tendré poder Pero vamos a ver Qué puedo hacer Con lo poco que tengo Igual está brígido acá Weón Pelear con todos estos Con estos mutantes Weón Aquí el lanzallamas Me hubiera venido De perilla Está brígido Mira ahí El lanzallamas Hubiera estado Pero espectacular Weón A ver A ver Este weón Que viene con todo acá Escucha Le disparé El otro Pero como pueden Darse cuenta Ya estamos Llegando Al Estamos llegando A la base De ellos Weón Toma Bueno Hermoso Y Y vemos Que nuestra Nuestra Cerda armadura Cerda armadura Que le digo yo Ah Igual me hicieron daño Ahí Me gustó Que me hagan daño La cerda armadura Aguanta harto Con Con la ¿Cómo se llama? Con los golpes Weón Así que No estamos Tan mal Ya Toma Weón Toma Cómetelo Ya ¿Quién más sigue? Miren Este mutante Weón La weón Extraña Compadre En el Ganglio Mire No muere Si lo complicado Que son duros Compadre Pero lo importante Es que aquí Los vamos a matar No me hubiera venido De perilla De verdad El lanzallama Acá Pero ya Filo Opté Por la Opté Por el arma El arma de plasma Que me hubieran arreglado Mira como arranca La maraca A ver Toma weón Por arrancar De ahí weón Weón extraña Toma Muere weón extraña Listo Ya sabemos Que no estamos Hacer Cache Mira No es malo No es malo Pero yo quiero La de plasma Sé que hay una de plasma Que dispara Este tipo de balas Esta no ocupa Célula Célula de microfusión PHC No A ver Que más Ya ni un brillo Ni un brillo Esto es mutante Vámonos Vamos compadre Ya Esta es la base mutante Cache La pillé justito Esta es Exactamente Esta es Entonces aquí Estimados Yo les voy a mostrar Cómo se pasa Esta famosa base mutante Primero que todo Vamos a recargar Nuestra arma Y lo primero Que vamos a hacer Ah Espectacular Lo que vamos a hacer Ahora Vamos a empezar A avanzar De a poco Con sigilo Podría entrar Técnicas Sigilo Ups Ahí viene El amigo Mutante Lo veo Lo veo de acá O no A ver Cómo pegar Un tunazo A ver Ya Está bien Le ponemos otro tiro A ver En la cabeza En la cabeza Perfecto Ya yo sé que aquí puedo ganar Oh 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 ya viene uno Vamos a ver Vamos a ver En la cabeza Excelente Aquí estos güenes tienen unos rayos creo A ver Vamos a ver el tiro Célula Voy a No voy a ir Que un lanzallama O al lanzallama Lo llevaría Ya se es que Alcanza Si se alcanza Ya este que tiene Impact Más célula El radio Ah no puedo llevar más cosas Tomemos una de estas Puta no puedo llevar más cosas Necesito ese radio Así o así Bueno vamos a tener que Deshacernos de algo Alguna granada Qué más Necesito el radio Sí o sí Ya y esto Ya no sé pues Qué onda Hay otro huevón allá No la había visto Ya Mira el huevón me ha chuntado Huevón A ver Quiero probar esta Igual tengo que Que probarla 11 31 71 Ya no estuvo mal Eh Qué tiene este huevón de acá Otro radio Tengo que botar algo O tomarme algo O tomarme algo Voy muy lleno Esta huevón no sirve en panas Espera Este que tiene Tiene una cinta Espérate Hay una cosa acá Déjame cachar Esta cinta Aquí es lo que hice Aunque esta cinta Está añadida por el uso Se ve una inscripción En el plástico Que dice K O D E 0 1 0 5 0 1 0 5 9 7 Ya será Lo que sí sé Que voy a ocupar El radio acá El otro día lo hice Pero no No cacho Cómo Cual es Vamos a guardar acá Estamos en la 5 El otro día lo hice Pero no me acuerdo Cómo fue El diálogo que les dije Para que lo Para que los buenos Que estén adentro Se fueran En la radio se oyen ruidos De interferencia Y a continuación Una voz de fondo Comandante de patrulla Comandante de patrulla ¿Cuál es su estado? Cambio Todavía no aquí Estamos bien Comandante Nos están atacando Un grupo Importante de humanos Armados Necesitamos refuerzos Refuerzos Cambio Ayuda Atacante Desconocido Daño grave Las coordenadas son 10 Recibo patrulla Enseguida enviamos ayuda Ánimo Ganan 1500 puntos De experiencia Por engañar A la guardia mutante Y a la zorra Y acá Lo que tenemos que hacer Es ocupar esta A ver La ganzúa electrónica Vamos a tener que ocupar Varias veces acá Creen que no va a funcionar Gana 65 puntos De experiencia Oiga Antes de esto Vamos a tomar uno Esto Vamos a tomar una Esto Gana 81 La cagué Vamos a Lanzallamas No tiene Misión Y vamos Un char Listo Compadre Mocha Con tutti 25 95 Ya está Todo Lo Lo hice Pedazo Que chucha Fue eso Pacan Ya A ver ¿Quién sigue? Oh Menso Galazo Que le puse Uhhh Oh Que perra Que te crees Que onda Que onda Esa arma Nunca había Cachado Que funciona Tan brígida ¿Querés morir Igual Compadre? No La cagó Me eché Los tres Que buena Arma No Chao Con esa La hueá Misil Chao Ya Chao Ya ¿Qué pasa acá? Estas hueás rojas Yo las puedo cruzar Corriendo Pero vamos Ir mirando Lo que sé Que la amarilla Oye Yo sabía Que acá había Un mutante Antes No está Allá está Ya Lo que vamos a hacer Las rojas igual No hacen daño Pero vamos a pasar No es para morirse Tenemos que conectar Un radio allá Hoy va a ser el día Que vamos a destruir A los super mutants Ya ¿Dónde está El super mutants? Allá está Vamos a ir con sigilo A ver Oh weón La cago Nunca me había sido Tan fácil El juego Con esta weón La cago Uy Bueno Lo más probable Lo más probable Que la Bueno También me tomé Unas pastillas Recientas Me dieron A ver Subió La ¿Cómo se llama? El power Lo que vamos a hacer ahora Va a ser Tomar el Un radio Que está por acá Está lo mismo El radio Y lo vamos a tener Que conectar A esta A esta computadora Ah pero Creo que hay que usarlo Ahí A ver Hay una paja Está buena ahí O sea lo que tenemos que hacer Es conectar el radio Con eso Ahí dice Robotmente fue golpeado Pierde 15 puntos de salud Conecta el radio Al ordenador Control de campo de fuerza Bacán Ya yo les voy a explicar Por qué pasa esto Porque ahora Yo lo que puedo hacer es esto Uso el radio Y se desconectan Las puertas amarillas ¿Cachai? Entonces puedo pasar Tranquilamente Por acá De hecho Vamos a cambiar el arma Estaría bueno Entrar ahí A matar a todos Esos güeyones ¿Cierto? Está tentador Está muy tentador A ver Vamos a guardar partida Y Vamos a abrir esta puerta Hola chicos ¿Cómo están? ¡Ah! ¡Excelente! Mataste a tu amigo Ahora me toca a mí ¿Quién sigue? Ah Ah Les dio miedo Ahora ¿Cierto? Ahora que cachan Que soy un Guam Bacán Y desintegro A sus compañeros ¿Eh? Se arrancan Se arrancan Está bien Los voy a matar Uno por uno Super mutantes Super mutants You die Ah Te quiere enfrentar a mí ¿Cierto? Te crees bueno Déjame recargar mi arma Y Disparártelo ¿Te parece? Bacán Cacha Soy esta El elfo Bueno Valió la pena Armas de energía Todas las armas de energía No Ya Ya perfecto Acá Chau Soy una bestia Ya Mira un libro De arma Probablemente fue golpeado A ver Calmado ¿Qué onda el libro? Oye ¿Todo esto cuánto tengo de celular? Tengo Y compré harto El libro ¿Qué hice? Armas y balas No aprendes nada No No aprendemos nada ¿Qué nivel estamos a todo esto? Que echemos la El level Estoy en nivel 11 Experiencia de tanto Ya Veamos que encontramos Los mutantes Para seguir avanzando Por favor Mira que la gente De aquí Del juego del recuerdo Se aburre Con tanta chachara Misiles Misiles No estoy ni ahí Ni en la zona ¿Qué es esto? Que está acá Una mesa Ya Vámonos Ah ¿En serio? ¿En serio Que va a tener que Blear con estos robots Cuidando Ay Son duros Lo bueno Que duermoren con dos A ver en el CPU Oye Lo bueno Que mi personaje Tiene una percepción De ataque Pero Genial El hueón No falla con esta arma Cache Y lo maté al tiro Antes Me costaba caleta Debe ser Donde hemos jugado Bien Vamos a abrir El ascensor El ascensual Vamos a ir al piso Estamos en el 1 Vamos a ir al 2 Vamos a destruir Toda esta base Y destruyamos Toda la base Hasta las partes Donde están Donde están Todos Todos los Los super mutants Mire Y esta hueá Me trata de disparar Compadre Voy a matarlo A todos Ojo Les voy a decir Les advierto Que los voy a matar A todos Y a eso vengo Que no No traten de matarme Porque van a morir Y no me da miedo Avanzar Porque tengo Un ascensor Madura Ya Me los voy a echar A todos Especialmente A ti Que acabas de tratar De matarme Mire No te maté A la primera Eres duro ¿Qué te crees Que te crees Que me viene A disparar Que me viene A disparar Que me viene A disparar La ingle Eso debió haber Dolido ¿Qué tiene este hueón acá? Veo enemigos Que destruir Sí Venes enemigos Que destruir Ahora me ves a mí Y ahora ¿A quién destruiste? One shot One kill Ya y tú robot Te voy a dar en lo En el motivador Te voy a dar en el motivador Toma A ver si te motiva ahí Ah no puedo tener el combate Porque todavía quedan hueones Por acá cerca A ver Ya Vamos a revisar los cuerpos Ojalá que encuentre células Que eso es lo que me importa No me interesan Los lanzacohetes Tampoco esa ametralladora De vulcano No En rifle y balas No Vamos a ir avanzando Por acá Vamos a llegar al cuarto De los De todos estos puercos Oye pero En estas cajitas No hay nada A ver No Quiero hacer algo Me quiero sacar esta arma Para revisar todo Tranquilamente Y más rápido A ver Me voy a decir Que en las cajas No hay nada No me fíjense Definitivamente No hay nada No No Vamos colocando Nuestro super rifle Plasma Rifle turbo Plasma Compadre Allá Lo Todo Todo Lo 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 No me ha cachado nadie Sí, ahí vienen Vienen de a poquito Y de a poquito van a ir cayendo Espectacular ¿Quién sigue? ¿Saben qué me voy a poner acá? Ups Cuatro, tres, uy No Me estoy guiando Me dio miedito Medio miedito Medio miedito Un sistema exclusivo lleno de sustancias químicas extrañas y desconocidas de probable origen militar Se supone que aumenta la potencial de combate en un soldado Ha perdido tres de intriga, ya me da lo mismo Casi me matan estos hueones, hueón Me hicieron asustarme, hueón Oh, mató al amigo ¿Yo podré matarlo a él? Todo esto lo estoy haciendo No queda munición Ah Ya tú estás muy cerca, ya Vamos a jugar El que se acerca muere Listo, compadre ¿Quedan cuantos payasos? Ya ¿Quién es lo bastante estúpido para enfadarnos? Ah Yo Que los voy a matar a todos Que no les quepa duda Además que me sirve para subir el led Ya Ustedes dos ¿Dónde hay más enemigos cerca, hueón? No veo ninguno Ya Vamos a revisar todo lo que hay acá A ver, veamos Ya No Esto sí Ahí mira Tenemos una de estas ametralladoras Que estas son las ametralladoras que yo quiero Popijito Esas son las super armors que yo ando buscando De hecho, a ver Chaba con eso El radio lo voy a necesitar Podríamos deshacernos de esta arma De la mira telescópica Que igual le me gusta No, acá hay un lanzallama Chaba con lanzallama Sí, con este Sí, con todo lo que se puede acá No, es que yo Bueno, necesito esas armas Esta la quiero ¿De qué me puedo deshacer, hueón? Voy a tomar unos esteroides Tengo que deshacerme de algo porque quiero esa arma Eh ¿Qué pesará tanto, hueón? Tengo un rifle Tengo estos dos rifles Puta, quiero esa arma por la cresta ¿Cuánto tengo de peso, hueón? No se puede ver Acá canso a no A ver, si me salgo ya Ya, chaba Tampoco Esta hueá tampoco, a ver Nos pesa mucho esa arma El rifle Ah, por el rifle No me deja pasar el rifle para allá Eh La otra sería que ya Sí, lo dejemos el rifle botado acá Porque igual está funcionando muy bien esa arma Yo el rifle lo dejaría abandonado acá Y recogería esto No puedo porque Ya Tengo 1500 armas de rifle Ya nos vamos a deshacer de esta hueá también El peso A ver cuánto peso tengo Agilidad Rifle Daño Munición Pollo Peso 239 ¿Cuánto es el máximo que puedo aguantar de peso? A ver No me dice Pero bueno Estoy fuerte Y podría llevar más cosas Ahora yo creo que sí Ahí sí Un poco más de célula Veamos si podemos llevar esto Sí Eran muchas balas en realidad Ahí está Voy a ver si alcance No la puedo hacer toda A ver Entonces En el inventario tengo el rayo Y tengo ahora esa ametralladora O sea Esa ametralladora la puro quería Chao Chao rifle Veamos que encontramos Chao Steampack Plata Estamos registrando En estos momentos Los ¿Cómo se llama? Los Los barracones De los De los super mutantes Pollo Estamos como en la base Super mutante Después de esto Vamos a tener que ir A la hermandad De acero A decirles que Especialmente Hablar con esa mina Que está abajo Va a contarle Que me voy a echar Que me estoy echando Todo esto Uno por uno Ya No Balas Balas Siempre Al no Bisiles Tampoco Acá hay otra cajita Se dan cuenta Que ya Llega un nivel Que los Amigos No servían De nada La verdad Que ya no 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 servían De nada Los amigos Bueno Es agua Tampoco No Solamente Armas De plasma Tampoco Esta cajita La revisé ¿O no? Acá Vamos a matar Vamos a matar Estos hueones Ese guán Tiene una super Ametralladora Igual Necesito ¿Cómo se llama? El plasma Ese loco Así que La puerta Está cerrada La voy a abrir Igual Compadre Ahí la abrí Este hueón Este hueón me ha chuntó Merece la muerte No 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 puede ser Compadre Que onda Ese loco Ese loco No Calma No puede ser Esta hueá Que fue esa hueá Menos mal Que salen la entrada Pero que onda Ese hueón Eso imposible Y ahora no están No No puede ser No Tienen que estar Hueón Que onda Esa hueá ¿Cacharon eso? Ay Ahora no están Oh Hueón Pero que acharon Esa hueá Oye Que extraño Que ahora no estén Hueón Oh Hueón Ese Ese mono Hueón Me pegó Una quemada Pero por parte De todos los hueones Que he matado Hueón ¿Qué fue eso? ¿Alguien me puede explicar? Lanzallama Y todo el tema Es que el lanzallama Igual es un arma Bacán De cerca Hueón Si esa es la hueá Oh El mono Hueón Pero esa hueá Es como una falla Hueón Imposible que me quemen así Hueón Tiene un pedazo Hueón Vamos a revisar Todo lo que tienen acá Estamos metas robando Ya La verdad es que no había nada Y una hueá Hay un lanzallama acá nomás Que igual Pienso Que después de lo que vi No sé si será A ver ¿Cuánto tiene potencia de fuego Esta hueá? Yo ponte tú Me pongo esto Lasergating Daño de 20 a 40 Ya ¿Y cuánto tiene un lanzallama? A ver Qué hueá Con abrir y cerrar las puertas Hueón Quiero acción No me lo puedo hallar Porque tengo mucho peso Ya filo Vamos Ya chau Si creo que con las balas Que tengo Me debería alcanzar Pa' todo Vamos Oye Pero no me gustó Esa hueá Como me quemaron Hueón Fue como demasiado Satánico Y este ¿Qué onda? Nadie entra en la habitación ¿Por qué no puedo entrar en la habitación? ¿Y por qué no me tenéis miedo? ¿Cachai? A ver ¿Qué hay acá? En realidad me sirve Esa no Adelante capaz que me encuentre con radiación Nada Nada Ya vamos a ver Que viene esa taquilla ¿Murió? ¿O me van a quemar con un lance de llama? Ah Murió Como que me tienen miedo los monos Estoy demasiado rudo para ellos Buena Muchos medicamentos Muchas drugs 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 Muchas drugs ¿Esto qué es? A ver Bebida antigua Bebida antigua de antes de la guerra Me la va a tomar al tiro Nada más Estuvo buena la revisa en este año Ya vámonos al otro piso Porque ya Destruimos todo Ha sido muy satánico acá Matamos muchos monos Subimos harto el L Y nos vamos a tomar este refresco De antes de la guerra Vamos a ver si nos podemos sanar Te curas dos de tu habilidad ¿Esto qué son esteroides? ¿Esto qué son esteroides? Oh oh No sé No sé Me tomé toda esa hueá Pero no sé Porque siempre me sale el químico No sé No sé cómo Cómo luchar contra esa hueá Ya vamos para abajo Vamos al tercer level Mira me ha hecho un toque Mira me ha hecho un toque Yo creo que esa hueá de que te maten al toque Es hueá nomás Es hueá nomás Mira ese hueón Va encima Me aguanta los rayos Me aguanta los rayos Ahí sí Ya eso no como que murió en realidad Así que creo que murió Ya están todos muertos Ya están todos muertos A ver qué encontramos Nada que me sirva A ver este No me trae ahora No me trae ahora Había otro más A ver Este Este Ya para acá no hay nada Ah para acá hay un Caminito A ver Hay una taquilla o no? Taquilla A ver qué es la taquilla Nada en la taquilla Nada en la taquilla Nada en la taquilla Nada en la taquilla Solo dibujitos Ups Acá no sé si hay uno que me quiere llevar A ver no sé dónde ¿Qué le pasó hueón? ¿Por qué hueón? ¿Qué fue eso? ¿Por qué sufro de daño hueón? ¿Era por el químico? Ya voy a ver qué hay acá Mira yo sé que A ver espérate Aquí hay dos salidas Una que Un hueón de acá Ese hueón creo que me agarre Y me lleva entre El boss Y después por acá puedo arrancar Creo Eh A ver espérate Voy a ir a matarlo igual A ver Ah no puedo pasar Ah no tengo el radio Espérate Ahora Ya yo creo que Igual podríamos ir al tiro Para que ese hueón me agarre A ver Probemos Vamos a probar esta hueá Y esa mía está como enamorada de él Es una hueá que nunca entendió Ya no quiero combate Anda Anda un humano Qué interesante Vendrás conmigo A ver al teniente O morirás aquí mismo Eh Cae Bueno Él me amenazó Si me amenaza Yo lo mato A ver A ver qué tiene Con esta Clowneada Más de esto que me sirve Eh Una rosa Ahí esta mina me dice que ¿Para qué lo maté? A ver Oh dios mío lo mataste Eh Si No tenías por qué matarle Sara llora Déjame en paz A ver si le pongo a trocar A ver le va a pasar esa flor que acabo de encontrar Vale Es un buen trato Acá va A ver No tenías por qué matarle Esa ahora llora Déjame en paz Ya chau Ya a ver Veamos qué hay acá Vamos a salvar igual Igual había que matarlo Me puede llevar al último jefe O puedo bajar si quiero Peso máximo 200 libras Peligro Bla 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 Aquí estamos A ver Ah ya Bueno allá Por acá está el jefe final Vamos a tratar de matar al jefe final Y hacerla toda En todo caso Pero Tenemos que hacer acá Mucho cuidado Vamos a matar a los más difíciles De a poco De a poco Weón ¿Por qué me hizo tanto daño esa weón? ¿Por qué me hizo tanto daño esa weón? ¿Cachai que depende del disparo como te lo pongan? Mira el weón de mierda Eso es todo lo que los humanos pueden hacer Eso es todo lo que los humanos pueden hacer Eso es lo que puedo hacer Ya Y este que está acá No voy a pelear con este robot Este es como el robot ayudante Este es como el robot ayudante Este es como el robot ayudante Que muy mal Ya Ya Bueno yo sé que acá podemos A ver Nosotros llegamos por acá Matamos a un mono Y acá tenemos que destruir la wea No me acuerdo como era Yo sé que esta puerta de acá A ver Como ya no funcionan las radios Tengo que ponerle una bomba Un explosivo plástico en este caso Pero antes voy a ir a matar a todos los monos Es mejor ganar experiencia ¿Cierto? Quiero estar arrancando como los débiles Ya, matémoslo a todos Sí, a todos Vamos a ganar experiencia con todos los monos que hayan Porque después quiero matar al jefe final De hecho creo que ahí viene Bueno, atáquenme Atáquenme por favor Atáquenme todos Porque weón voy a matarlo a todos Ahí está el jefe final ¿Cachai? A ver, viene otro más Weón, me dio miedo Que me hayan cagado weón Denante con un lanzallama weón Igual eso fue Eso fue como mi muerte De verdad weón Debo admitir weón Que putan en el juego Esa fue mi muerte No me esperaba que me iban a matar con lanzallama Y que me iban a matar con el jefe final Weón, me pueden explicar ¿Qué mierda pasó ahí? ¿Me pueden explicar qué mierda pasó ahí? Y que más encima voy a tener que bajar el piso 4 A matar a esos 4 payasos de nuevo Weón, ¿qué fue eso que pasó ahí? O sea que weón Te matan por cueva Por eso que Lo que yo precisamente estaba hablando De la wea del lanzallama Era porque weón Es por cueva la wea Te puede llegar un crítico Y te cagan Qué mula weón Te llega un crítico Y cagaste De hecho este weón Viene con lanzallama Qué miedo weón O sea que weón Uno no tiene seguridad la vía En este juego weón Porque weón Los monos te pueden matar Weón Qué mula weón Así ya sabemos Que toda esta wea No sirve de nada weón A ver Ya, y este Este weón A ver ¿Podemos hablar con él? ¿Lo podemos robar? No tiene nada Un candy No puede acceder A las funciones del robot En estas condiciones Ya, será Vamos a matar Estos weones de acá Por favor Vamos a guardar aquí La partida Para que no nos vayan A pasar Payasar de nuevo Como la que acaba de pasar Yo lo encuentro Insólito Que me maten De un puro De un puro misil No, ahí estaba diciendo Que mi muerte Ahí ha sido la muerte Por Por ¿Cómo se llama? Por el lanzallama Y ahora puedo decir Que fue por ese weón Que está ahí Parece que mientras más lejos Está ahí Más te cagan A ver este weón Le vamos a disparar Y le vamos No, en el tronco Le vamos a hacer cagar Mira como me arriesgo A ver ¿Cachai? Me hizo cagar Y a ver Uno se arriesga mucho acá Mira ahí Listo Me pueden matar De hecho Ese fue el weón Que me mató Delante Este weón Me puede reventar De un misil A ver Toma weón La venganza No, y este weón Me va a reventar Seis Cinco Ya Igual no quito tanto Ya Vamos Y vamos Guardando Esta weón Porque igual Es muy Cuático Ya matemos Son una lata Porque son duros Más Sí Dej balances Enfirmes Dejamos A ver Turno Y A ver A ver Ya No puedo hacer nada acá Este es un ordenador Match 4 Ya, ese weón que está allá Lo vamos a matar igual, compadre Ese es el líder de los De los payasos Ese la vamos a pelear Esto la vamos a pelear Ya, ese es el líder No voy a hablar con él Porque se pone a larguedad Vamos a disparar en todas las partes del cuerpo Eso sí Como él lo está haciendo conmigo 28 puntos de salud le quité La cabeza Mira, está ocupando medicamentos Ya le está dando miedo el weón En los ojos 17 puntos de salud Claro, el weón usa medicamentos Muérete, weón Ah, humano Miserable Estoy ciego Bien Vamos a aprovechar de recargarnos Por si acá No quiero Sufrir algún Acontecimiento inadecuado Cacha, le puedo disparar dos veces Con él Con él solo Pero me gusta más esto Toma, weón Ahí tení Mono de mierda Mira la weá Como se retuerce Cacha, cacha Nooo Vuelvo a ser un nadie Cagó Subí de level Ataque extra Bolsillo rápido Carrera silenciosa Chico de acción Cada nivel de chico de acción Por chico si quieres Le dará un punto adicional Para gastar en cada turno de combate Puedo utilizar estos puntos de acción Genérico en cualquier Toreo Muevor de serpiente Sabe a pollo Era inmune al veneno Porque tu resistencia Era un 25% Conciencia Te das cuenta de más detalles sobre la gente Observación Te concederá una información más detallada sobre ellos Cuando hagas Curación rápida Con cada nivel de este extra Obtendrás un bonus de más uno En tu ritmo de curación Es decir Que te curas más rápido Daños extra Tu experiencia en combate sin armas Hace que seas muy dañino para tus adversarios Causas más dos puntos de daño En combate cuerpo a cuerpo Y en melee Por cada nivel de Ya enemigo amistoso Esquivador Si tienes este extra Es menos probable que te hieran en combate Cada nivel añade un más 5 A tu clase de coraza Además del bonus de la coraza Explorador Ya Yo creo que ataque extra No es que de cuerpo a cuerpo No sé cuál hacer Este ya Chico de acción Yo soy un chico de acción Y armas de energía A ver si Sigilo, ganzuda, robar Trampa, ciencia Preparar Trueque Fuego Trampa, robar, ganzuda Conversación Armas de energía Ya Armas de energía 147 Ya Ahora sí Acabar Este ¿Qué tiene? El maestro está contento por tus Progresos Pero su necesidad es grande Y el tiempo ilimitado Y ahí este guan ¿Qué onda? Le vamos a robar esto Estás viendo un disco Descodificador de mensajes cifrados ¿Ya? Ya, estoy lleno ¿Y tú quién eres? Yo no hablo con almas paganas Está al tanto de nuestros problemas Mientras hablamos del trabajo sobre ello Háblame de sus planes Tendremos que Coordinar El maestro se ha enterado De la existencia de un refugio Con vida No descubierto todavía Con toda esa materia prima Podemos crear una gran fuerza Según el programa De Excelente Esto es más que fortuna Debe ser la conversación Con lag que tenían estos dos payasos Oh, qué emocionante ¿Cuál de los refugios? Refugio 13 Y pronto los tendremos Muy pronto Cacha Los buenos querían el refugio 13 No sé, pues, weón No merecen morir Ya ¿Qué hay acá? Un espejo El recipiente está cerrado Está abajo ya Vamos a forzar acá Ahí forzé ¿Qué hay? Bien Y lo vamos a llevar igual ¿Qué hay acá? Una llave Una llave Una llave especial Ya tengo ese Y ya tengo este No me cabe Ya, no importa Vámonos Vámonos A lo que me cuesta Comprar uno Como ya estamos bien Ya estamos en el final de aquí De la De la zona de guerra De 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 Vamos a guardar partida Por si acaso Acá yo no sé si tengo que hablar con estos payasos No, al hablar con ellos Como que se matan Has matado a la mano derecha de Dios El maestro, estaré muy enfadado Ahora ha llegado el momento de unirnos A la llama sagrada Has matado a la mano derecha de Dios El maestro, estaré muy enfadado Ahora ha llegado el momento de unirnos a la llama sagrada 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 A ver ¿Qué tenían en el cuerpo estos cuerdos? Tal vez la cagué, tenía que robarle algo Allí hay algo Una pistola láser Bueno ¿Qué había que hacer ahora? A ver A ver A ver A ver Extensión Entonces puedo ocupar el computador Acceso conseguido cómodo Sistema de salida Ya pico Debería explotar ahora y no sé Ya pico Me explotan la wea La explosión destruye el sistema Uy no Hay que arrancar de acá weón Cacharon que empezaron como unos tantos segundos Vámonos A ver Dejé la caja Con el arma Con el arma Bueno supongo que acá termina la misión De destruir la base de los mutantes Lo hemos logrado Podemos salir de aquí Vámonos No 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 Tope ya. Ya. ¿Qué más? Nada más. Ahora llego a 96. Tengo 35 años. Todavía no alcanzo mi edad normal. Verdadera que son 39. Qué espanto. Entonces estamos bien. Con armas de energía. ¿Cuántas muertes he tenido? He matado de 45 super mutantes. Ya estamos en nivel 13. Entonces hemos logrado terminar. Con el super mutants. Nuestro próximo episodio. Vamos a ir a hacer dos cosas. Vamos a ir a hablar con lo de la hermandad de acero. Para contarle que destruimos los super mutantes. Y obviamente vamos a ir al refugio 13. A contarle al viejo. Que matamos los super mutants. Así que pueden estar tranquilos de lo que hay afuera. Y ahí creo que el viejo se manda un Tony conmigo. Así que ya po. Espero que les haya gustado este episodio. De la super base de los super mutantes. Que ha quedado totalmente destruida. Nos vemos en otro episodio estimado. Ya nos queda muy poco para terminar Fallout 1. Chao.